En caso que el gobierno de Nicaragua decida retirarse de la Organización de Estados Americanos, deberá esperar dos años de trámite y además cumplir con los compromisos que tenga pendiente en el organismo, explica Edgar Parrales. Una vez que el escrito de denuncia llega a la Secretaría General, desde esa fecha, que va a ser tramitada la denuncia, pero desde esa fecha deben de transcurrir dos años para que el país salga de la organización. Es decir, supongamos que la denuncia sea presentada mañana, por decir mañana 17 de noviembre del 2021. Nicaragua no podrá salir efectivamente de la OEA hasta el 17 de noviembre del 2023. Seguirá siendo miembro todo este tiempo y seguirá cumpliendo sus obligaciones. Dice el artículo que previo a la salida debe de cumplir todas sus obligaciones pendientes con la organización. Una de tipo monetario, por ejemplo, porque hay países latinoamericanos que siempre están, digamos, retrasados en el pago de sus cuotas. Y si Nicaragua debe a esa fecha cinco años, debe de pagar los cinco años primero. Y cualquier otro compromiso o obligación que tenga, que sea relator de una comisión de trabajo en un determinado tema, tiene que entregar su relatoría o lo que fuera. Ahora, ¿qué trae eso realmente para Nicaragua? Nada bien. En primer lugar va a significar aislamiento de Nicaragua. Va a significar también, digamos, un decrecimiento económico. Ejemplifica casos donde la OEA fue utilizada como un mecanismo de preocupación por crisis democráticas en Centroamérica. Es una muestra, digamos, yo diría, de contradicción y de cinismo por parte del gobierno. Porque, por ejemplo, cuando se dio el supuesto golpe de Estado en Honduras, creo que fue en el 2007, ¿verdad? Convocaron a la OEA para suspender a Honduras, el gobierno que quedó. ¿Y quiénes eran los principales impulsores de esa convocatoria? Venezuela y Nicaragua. La Nicaragua, que ahora dice que la OEA es una cloaca, que la OEA es un nido de terroristas, ¿verdad? Fue la que impulsó. ¿Por qué? Porque Mel Zelaya era socio de los Ortega Murillo, socio de Venezuela. Entonces, impulsaron y rápidamente se hizo la suspensión de Honduras, que duró dos años. Hasta dos años después, la Asamblea volvió a admitir a la OEA a la vida activa de la OEA, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.